El poder de los elementos cambiará definitivamente el juego competitivo como lo conocemos. Así es que acompáñanos a ver qué cartas nos salen. ¡Uy, un box! Pues vamos a empezar con este primero, a ver si nos sale también el monstruo de portada, que pues la verdad es un monstruo bastante bueno. Vamos a comenzar. Y en esta ocasión es una... Son cajas en español, así es que tal vez los nombres los vean un poco diferentes. Onda N. Pero la verdad es que conseguir estas cartas fue una locura. Estas cajas, perdón. Bernusilf, Colora. ¡Muy bien! Y es que es una expansión muy buena. Bueno, la verdad es que el precio por caja ha subido bastante. Y a ver, vamos a ver... Aquí está. Jam, Impulsos Dragón. Ok. Muy bueno para la estrategia Punk. Melfi, Zanahoria Sprite. Pini Melfi. Las yemas de flores. Y bueno, aquí está la primera de las Ultras, que honestamente pues no es de lo mejor. Este arquetipo creo que es nuevo, pero pues la verdad no se sabe si va a ser realmente destacado a nivel competitivo. Rosa brillante. Verde del cruce. Y en Neo espacio contacto. Muy bien. Entonces, como pueden ver, viene bastante soporte para Neos. Extensión Terror Garra. Terror Garra. Vamos a continuar. Y aquí está. Caballero Gema. Dama Diamante Rosa. Veni Melfi, Venosilf, Yelo Jade. Y aquí está, acá, la Compañía de la Llama. Melfis Alegres. Roja Sprite. Y Caballero Gema IV. Muy bien. Negramentos, Bernosilf, Señalado. Y aquí está. Muy bien. Terror Garra. Luz Heard. Muy bien. Esta es una Ultra, pues, buena. Bueno, no es de las mejores, pero también el arte es bastante como de anime, ¿no? La Sanoria. Bernosilf. Bernosilf. Rosa Brillante. Y Dragón Bravo Taladro. Muy bien. Vamos a ver. Señalada. Penny Melfi. Contando Bichos del Emperador Tanoki. Este es un arte muy similar al de Estudios Gable, ¿no? La verdad es que se ve como salido de una de sus películas. Todavía. Sonora Sprite. Dama Sprite. Bernosilf. Dama Sesión Extrema. Muy bien. Expulsión Señalada. Sobrefusión. Yellow Jade. Bernosilf. Y fusión Dispersa. Muy bien. Degramentos. Desgramentos. Meta Ruido. Y contacto Favorito. Muy bien. Este, que es. Monstruo de Fusión. Dextra Dex. Héroe. Ok. Parece que es soporte para héroes. Interferencia de dígitos. Tegramentos. Bernosilf. Y Sheiren. Muy bien. Esta es una carta muy buena de este nuevo arquetipo. Rosa Brillante. Bernosilf. Tegramentos. Vengamido Voraz. Y Bernosilf. Otro de los Bosques Despertando. Melphi. Melphys Alegres. Roja Sprite. Marcheadores Sprite. Azul. Perfecto. Ja ja. Guau. Pues esta. Creo que es la mejor carta del set. Y pues la mejor estrategia hasta ahora. En teoría. Ya lo veremos en los próximos torneos. Si es que realmente destaca. Pero pues por ahora. Al menos en OCG. Así fue. Sprite. Dominaron el juego competitivo. Y este. Esta carta. Pues es prácticamente el corazón. De esa estrategia. Por eso es que es. Tan valiosa esta carta. Y pues bueno. Tuvimos la fortuna de que nos salió. La Rosa Brillante. Estallido Gama. Más cartas Bernosil. Vengamido Voraz. Dragón. Dragón Gran Colmillo. Y pues hasta ahora. Pues ya. Pues es una muy muy buena caja. Vinny Melfi. Y. Otro de este. Contando bichos del emperador Tanuki. Falta una secreta. Expulsión señalada. Y. Bueno. Esta es una Bernosil. De las. Colonias. Florecientes. Qué arquetipo tan. Curioso. Vamos a ver. Hidreamentos. Zornosil. Y el concurso de miradas. Esa carta está súper chistosa. Interferencia. Wallymelfi. Bernosil. Otro Bernosil. Y está. Eka. La compañía de la llama. Secreta creo que ya no salió. Entonces ya. No sé. Aquí vendría una súper. Y se me olvidó. Donde sí es Sprite. Ah no. Aquí está. Curi. Curicara. Divincarnación. Muy bien. Este es un. Estos dicen que es como un Nibiru. Pero. Es. Un Nibiru inverso. La verdad es que quién sabe si tenga. Juego competitivo. Lo vamos a ver. Vamos a continuar. Ok. Hasta ahora va bien. Y. Lujá de Bernosil. Señalado dogmática. Tigreamentos. Ray Ashura. Muy bien. Este pues no es de las. Mejorcillas. Pero. Tal vez algún día. Vea el juego competitivo. Así es que. Yo creo que lo más seguro. Es que la vamos a. Guardar. Dondecillos. Penny Murphy. Tigreamentos. Marcadores Sprite. Y. Alba de cenizas. Muy bien. Este es como la versión mala de Albas. Fallen of Albas. Estadillido. Bernosil. Bernosil. Y. Dragón Bravo Taladro. Muy buen soporte. Para los Morphotronics. Ok. Pues esos sí son de mi época. Los Morphotronics. Llegué a jugar muy poco. Pulsión señalada. Y. Vamos a ver. Extensión. Terror Garra. Muy bien. Son ahora Sprite. Penny Melfi. Bernosil. Y. El Ojade. Y. Perfecto. Es la carta de. La portada. Muy bien. Muy bueno el arte. La verdad es que siempre las cartas de portada. Tienen un arte bastante destacado. Muy bien. Rosa Brillante. Elfis Alegres. Guardia del Cruci. Wallimelfi. Y. Perfecto. Héroe Elemental. Espíritu de Neos. Muy bien. Vamos a ver. Interferencia. Bernosil. Señalado de Dogmática. Jet Sprite. Muy bien. También es una ultra. Parte de la estrategia Sprite. Y. Por lo que he visto. No es tan fácil de obtener. Así es que. Pues ya tenemos una. Alegre. Roja Sprite. Marcadores. Tiegreamentos. Otra vez. Contando los bichos del emperador Tanuki. Bernosil. Tiegreamentos. Venamedo. Wallimelfi. Con Con Rika. Muy bien. Tiegreamentos. Yellow Hade. Rosa Brillante. Y. Perfecto. Esta. Es. Un nuevo objetivo para Super Polly. Roja Sprite. Marchadores Sprite. Interferencia de dígitos. Pin y Melfi. Y Dragón. Melfis Alegres. Hapnis. Meta de Ruido. Y. Terion Emperatriz. Alacia. Viene incluso. Una ultra rara de Terions. Que la verdad. No sé si es muy buena. En esa estrategia. Bernosil. Zanahoria. Y. Caballero Gema. Muy bien. Otro de ellos. Vamos a ver. Tiegreamentos. Summer Hill. Rosa Brillante. Y. Perfecto. Kaleido Heart. Esta. También es muy importante. En la estrategia. Aunque. Me parece que solo se juega uno. La verdad. Es que no sé muy bien. Como. Como se juega este arquetipo. Solo sé que se basa en fusiones. Y en. Enviar cartas del. Del deck. Al cementerio. Adniss. Humano. Señalado. Y. Elfa Sprite. Muy bien. Este también. Es. Principal. En la estrategia de Sprite. Y este es el que nos va a ayudar a revivir. A ver que más nos sale. Inferencia. Otro Terian. Vernusilf. Vernusilf. Guardia del Cruce. Onda En. Mita ruido. Expulsión señalada. Dondecillo. Yelo Jade. Y Loris. La dama de lamento. Muy bien. Havnis. Teagreamentos. Señalado. Roja Sprite. Pum. Jan. Sesión extrema. Wally Melfi. Teagreamentos. Marchadores. Y Neo. Espacio. Contacto. Muy bien. Estallido. Sobrefusión. Dondecillos. Y. Perfecto. Sprite gigante. Muy bien. Pues parece que esta caja. Estas dos cajitas. Fueron. Pues de estrategia Sprite. Principalmente. Rosa brillante. Y. Matmex. Circular. Este también es buenísimo. Parece que va a. Sobresalir bastante. Y vamos a ver. Pim y Melfi. Marchadores. Vengamiado Horaz. Estallido. Gama. Jam. Impulso Dragón. Perfecto. Y. Vamos a ver. Wally Melfi. Sobrefusión. Señalado. Dogmática. Y. Y. Wow. Perfecto. Muy bien. Pues esta caja. Estuvo rotísima. Con esta asesina definitiva. Perfecto. La verdad es que. El arte de esta carta. Es muy muy bueno. Y también la funcionalidad que tiene. También. Muy muy buena. Muy destacable. Bueno. Pues pasando al recuento. Nos salió en la primera caja. Azul Sprite. Que. Pues creo que fue la mejor. Después nos salió. Kurikara. Que. Pues es muy buena. Pero. Pues no. No sé si vaya a ser muy relevante. En el juego competitivo. También la. Terror Garra. Luz Heard. Muy buena carta. El arte sobre todo. Es bastante bueno. Después. Bueno. Estas ya. Ya no. Están tan buenas. O al menos. Eso. Me parece. Y. Pues por lo que he visto. Nadie las quiere. Que es. Por ejemplo. Esta de. Goti. Esta como que es así. De las peorcillas. Esta la verdad es que también es muy buena. Contacto favorito. Muy buscada. Y esta igual. Vernosil. También como que le hacen el feo. En la segunda caja. Que es. Creo que la que está más rota. Nos salió. Rey Ashura. Ashura. Perdón. La asesina definitiva. Que. Les vuelvo a repetir. El arte. Es bastante. Bastante bueno. También nos salió este de los. Tear Laments. Que es Kaleido Heard. Muy buena. Y pues ya en cuanto a las ultras. También fueron muy buenas cartas. Este que es. Garura. El monstruo de portada. Muy bueno. Y pues dos cartas Splite. Que pues la verdad es que se van a utilizar bastante. Que es el gigante. Y el elfo. A continuación les voy a poner el top 5 según el precio. La verdad es que como pueden ver nos fue bastante bien. También les voy a poner el resumen del checklist. Y sobre todo pues bueno. Cuánto fue de las metalizadas. Y cuánto fue la inversión que hicimos. Tomen en cuenta que esta inversión es en preventa. Y normalmente esos precios son más baratos. También vamos a pasar a la favorita. Que en esta ocasión. Pues estuvo un poco difícil la decisión. Nos salieron cartas muy buenas. Pero yo creo que por el arte de la misma carta. Pues bueno. Es asesina definitiva. Es un arte muy bueno. Es una carta muy buena. Poderosa. Y posiblemente se convierta en una staple. Y te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te interesa la estrategia de Sprite. Ya que más adelante vamos a hacer un profile. De cómo lo vamos a jugar. Y pues nuestra versión para el juego competitivo. Eso es todo por esta ocasión. Y nos vemos en el próximo Yu-Gi-In Box. Yu-Gi-In Box.